Ella me vio, se me presentó, me dijo su nombre y al lado se me sentó Yo bailé con su amiga en la noche que ella también quería Y yo la vi, ella me miró y luego me pidió que me tire un paso Que me tire un paso, oh, y yo la vi, ella me miró y luego me pidió que me tire un paso Que me tire un paso, oh, ella no pide más nada, solo quiere un paso Que me le pegue, pero sin atraso y con ese cuerpazo, a mí me tiene el ocaso Solo pide un paso, ella no se mortifica, se convierte en una loba Que la suba, que la baje, con ella me voy a toda que me tire un paso Un movimiento de Shakira, un delice de mal collazo y ahí la caso Y ahí que me decía que es lo que vamos a hacer, ella está dispuesta hasta el amanecer Quiero un quiebre cintura, dura, dura, eh, 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 eh Que me tire un paso, oh, oh, y yo la vi, oh, ella me miró, y luego me pidió que me tire un paso, que me tire un paso, oh, oh, Pide un segundo rao, me dejo asombrao, hasta me saco por nocao, se me pegó del lao, que yo dije wow, me dejo asombrao. Dice que anda soltera, toda la noche entera, que no baila con cualquiera, si tú la vieras, eh, ah, después de las doce se convierte en fiera. Ella me vio, se me presentó, me dijo su nombre y a las doce me sentó, yo bailé con su amiga, en la noche que ella también quería, y yo la vi, oh, ella me miró, y luego me pidió que me tire un paso, que me tire un paso, oh, oh, y yo la vi, oh, ella me miró, y luego me pidió que me tire un paso, que me tire un paso, oh, oh, Hey, Ruby Music, Jeff, ¿cómo la ves? Loving Record, parcerito, yo te lo dije, que la teníamos, pesa, y party, que yo, etching, el movimiento musical, Loving Record, la agencia, Joel, jaja, J Music. Boom.